Quien va a hablar va a ser Sumar, va a ser Yolanda Díaz y además lo va a hacer el próximo martes y en Barcelona. ¿Qué simbolismo? Dos días después de esa manifestación masiva sin precedentes y para la historia. Sumar presentará el martes en Barcelona el dictamen de sus juristas sobre la amnistía. La amnistía presentará concretamente en el Ateneo de Barcelona el dictamen de sus juristas sobre el encaje constitucional de la eventual amnistía. Estoy ralentizando mis palabras naturalmente de manera deliberada. Eventual amnistía para los independentistas catalanes por la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017. Así lo ha anunciado la líder de la formación, Yolanda Díaz, en una entrevista en televisión española en Cataluña a lo largo del día. Martes. Bueno, pero ya vemos que está utilizando eufemismos, ¿no? Que está intentando... Gracias a que se ha podido facultar ese tipo de partidos, ya no solo por la ley de amnistía, que en su momento a lo mejor injustificada. O yo creo que más que justificada para poder cambiar de una situación anterior a otra. Es decir, se dio la oportunidad a otros partidos, entre otros el comunista, que estaba en aquel momento prohibido, es decir, que estaba vetado en España. Se pudo hacer una especie como de concilio, de concilio entre las distintas fuerzas y distintas ideologías para poder entendernos. Pero bien está que si hay algo que faculta a que este tipo de partidos hayan podido tener representación parlamentaria, es una cosa que se llama ley de ONT. La ley de ONT es la que ha podido facultar a que partidos como el de Herri Batasuna en su momento... Es una vergüenza esa ley. No, no. Es miserable. Es una ley muy injusta. Es una ley muy injusta porque para cualquier territorio que sea soberano y que tenga representación, me parece que sea lo justo. Es decir, no porque tengas menos población, densidad de población, puede ser representación parlamentaria. Pero sí que es verdad que ha hecho muchísimo daño. Pero un daño terrible. Nadie lo ha intentado, ni lo más mínimo de aquello, ahora esto. Es decir, Herri Batasuna nace de eso. Sí, sí, de aquellos polvos estos lados. Igual que muchos partidos. Ya, ya, ya. Pero es que yo creo... La ley de partidos políticos. Y tú lo sabes, Juan de Dios. Es decir, que yo soy en contra absolutamente, sabes, porque me conocen todos, es decir, de... Pero yo no tengo que justificar nada de lo que estoy ahora mismo defendiendo y estoy ratificando en público. Pero en el caso de concreto, Yolanda, Yolanda Díaz, no es un socio del gobierno, es un medio. Es un medio, un fin para que el señor Sánchez se pueda proclamar nuevamente presidente del gobierno. Es decir, pero igual que ha utilizado anteriormente a otro tipo de partidos y a otro tipo de gente.